Música Entre las cosas que yo recuerdo de la figura de nuestro comandante estaban los eventos internacionales de atención primaria de salud donde la delegación de Cienfuegos siempre era una delegación que llevaba trabajo a mostrar todo lo que se hacía en la atención primaria en Cienfuegos el papel y el rol de la medicina familiar y recuerdo que estábamos en un pasillo del Palacio de las Convenciones un grupo de compañeros y de pronto se abrió un salón que nos habían dicho que había una sorpresa y todo el mundo en la expectativa en el pasillo de que nos imaginábamos a quien íbamos a ver allí en ese momento y efectivamente salió Fidel que es y será siempre una figura impresionante y todos nos quedamos impresionados muy cerca de nosotros estaban prácticamente en la puerta y lo que en mi caso me dio fue el grito de ¡Ahí viene Fidel! y yo creo que eso fue una emoción muy grande Hay otro momento muy especial que fue en el 25 aniversario de la inauguración del Hospital Gustavo Eterguía Lima y ahí hubo una relación muy grande porque en el encuentro con Fidel ya en una reunión que se realizó dentro del hospital él dejó tareas importantes para el hospital dejó tareas para la provincia y nunca dejó de expresar la relación de esa gran atención primaria que allí se puede todo que había que continuar trabajando en la prevención en la promoción de salud y sobre todo en mejorar estilos para una mejoría de la calidad de vida de nuestra población Como internacionalistas nosotros tuvimos muchas nos llegaban muchas cosas de él recuerdo todos los fines de año es decir, nosotros nos llegaba siempre la postal firmada por Fidel ese primero de enero felicitando por el trabajo realizado prácticamente llegaba en todos los países ese mensaje y esa postal para nosotros significaba mucho Participaba en las reuniones de jefes de misiones que escuchaba todas las experiencias y yo creo que ese sentido de solidaridad y humanismo también siempre respetando ese era su mensaje siempre respetando la cultura las religiones de todos los países nuestro sentido era atender a los más necesitados yo creo que eso también fue un legado que ha quedado para como un componente en valores para las misiones internacionales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!